El aumento está en un promedio del 3%, y con esto, digamos, YPF se pone a tono con lo que fue el aumento que ya lo habían hecho otras petroleras, en el orden del 4, 4,5%. El litro de Nasta Super, por ejemplo, está 27 y pico, no me acuerdo bien en el monto, y la Premium ya supera los 31,99, algo así. Bueno, en lo que va del año, YPF aumentó en promedio aproximadamente un 12%, y las otras petroleras un 13 y piquito, en lo que va de estos meses del año. Sí, la demanda en realidad no baja, ¿no es cierto? O sea, la gente que dispone de un auto sigue cargando, porque en realidad, el impacto, digamos, si bien repercute en toda la economía, el impacto directo por ahí no es tan grande, digamos, ¿no? Estamos hablando de un 2%, un 3%, sobre alguien que gasta, no sé, un promedio de 2.000 pesos en el mes, digamos, no llega a 100 pesos la diferencia. Entonces, la gente protesta, como siempre obviamente, que hay un aumento de combustible, pero la realidad es que después va y carga normalmente, ¿no? Sí. ¿Era necesario este aumento? Bueno, esto nosotros ya lo veíamos venir, porque sabíamos de que se había incrementado el precio del barril de crudo, y también el tipo de cambio sufrió una diferencia, ¿no es cierto?, superior en realidad porcentualmente a lo que fue el aumento del combustible, y también se agregó además el aumento del precio de los biocombustibles que dispuso el gobierno, que también tiene incidencia sobre el precio final del combustible, ¿no? Según lo que dicen los consumidores, ellos antes sí se cargaba el tanque entero, hoy no se carga. ¿Cómo se ven ustedes? ¿Ven este a diferencia? Mirá, yo no observo que haya un cambio en la costumbre de carga, digamos. Está la persona que carga habitualmente llena el tanque, ¿no es cierto?, y está el otro que carga un valor fijo, ¿no es cierto?, 400, 500, 600 pesos, ya tiene ese valor y lo carga ese valor. Y hay otros que tienen la costumbre de cargar tanque lleno. Esto medianamente se ha mantenido, digamos, no ha variado la costumbre del consumidor en función de los aumentos.